Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola amigos de TV Radio Miami, aquí en su programa de Lisa y las estrellas, siempre con grandes invitados. Hoy nos vamos hasta Honduras para conversar con una gran productora que desde muy pequeña vivió también aquí en los Estados Unidos, también pasó una gran parte en España, pero que ella es una productora que tiene una gran trayectoria que durante tanto tiempo ha venido produciendo grandes películas. Carla Calderón, qué gusto tenerte aquí. Es un placer estar con ustedes, muchísimas gracias por la apertura y por la invitación. Gracias a ti por abrirnos las puertas de tu hogar, aquí es un poco tarde, allá es un poquitito más temprano, pero igual es tarde, y yo entiendo que una mujer como tú, una profesional que siempre está trabajando y que siempre está produciendo, entonces siempre en el día andan ocupados, entonces en la nochecita como que es más relajado, donde podemos conversar, como decimos, entramos más en la intimidad profesional, así, aunque sea por vía Zoom, pero gracias a Dios que tenemos esta tecnología avanzada para poder trasladarnos a diferentes partes del mundo y poder conversar con grandes profesionales, así como tú. Pero antes de que tú nos cuentes un poquito de esa gran producción, tu cuarta película, ya que se llama Esperanza de Honor, yo quiero que muchos sepan también de que tú eres una productora que, como al principio lo dije, que ha vivido y ha trabajado también en España, en Barcelona, y que desde muy pequeñita empezaste a trabajar en el teatro, y que has formado esa base que tú tienes tan profesional, que has estudiado cine, teatro, televisión, periodismo, en Nueva York, en España, y que ha trabajado para grandes cadenas televisivas como son CBS, Univisión, Telemundo, TV Azteca, Televisa, Televisión Española, y has tú, a ver, llevas tres largometrajes ya, y este nuestro cuarto, yo digo nuestro, porque porque lo haces para todos, para que todos sepan esa realidad que a veces uno ignora de algunos países, de algunas cosas, y que es importante, porque en cada película tuya tratas tú de rescatar lo bueno y lo malo, de muchas vivencias, y quisiera que tú ahora sí, nos hablaras un poquito de esta gran producción que pronto se estrena aquí en Miami, Esperanza de Honor, el 10 de diciembre, y que tengo el privilegio y el honor que voy a estar ahí presente, porque ya me invitaron, ya me invitaron, y yo tengo que estar ahí en el estudio de de Adriana Barraza, donde se va a llevar a cabo, pero cuéntame, primero, ¿cómo es que una mujer joven, porque sumamente joven como tú, ya llevas un cuarto largometraje, y de esa importancia, como es Esperanza de Honor? Cuéntame un poquito de esa de esa gran producción. Bueno, mira, Esperanza de Honor está basada en hechos reales, en un acontecimiento que sucedió el 23 de diciembre del 2004 en un sector de San Pedro Sula que se llama Chamelecón. Hubo una masacre donde unas personas, un grupo de personas, atribuyó a un autobús entero, donde murieron 28 personas, entre ellos siete niños. Entonces, de ahí arranca la idea de hacer esta película, pero a la misma vez, hemos mezclado varios acontecimientos que se han dado en el país, como por ejemplo, lo que es el maltrato a la mujer. Hay muchísima violencia doméstica en toda Latinoamérica. Yo me enfoco, obviamente, en mi país, que es Honduras, donde he visto mucha violencia doméstica, violencia interfamiliar, y abuso a los niños. Cuando yo digo abuso a los niños, no estoy hablando de un abuso sexual, sino un abuso psicológico, mental, físico, cuando es violento. También tocamos la corrupción, el narcotráfico. Tocamos varios temas sociales que están hundiendo a nuestra sociedad. Lo que sucede es que el crimen organizado, tú sabes que sus tentáculos cubren todo el mundo. Y en Honduras es un nicho, el nicho perfecto, porque es tierra fértil para estos grupos criminales, ya que los gobiernos lo han hecho vulnerable. Aquí hay muchísima miseria por culpa de la ineptitud de tantos políticos que lamentablemente seguimos votando por ellos. Y me meten el saco, yo no voto, pero me meten el saco justamente por eso, porque no voto. Entonces, porque no, no encuentro a ninguno que sea aceptable, entonces mejor, mejor no voto. Pero, ¿qué sucede? Que cuando uno no vota, los corruptos agarran el voto de uno. Y va para ellos, claro. Agarran los votos de los muertos también, se van al cementerio, copian los nombres y a votar se ha dicho. Honduras es tierra fértil para todo ese grupo de personas que intentan contra la moral del ser humano. En esta película, en tu cuarto largometraje que se va a estrenar, ver lo que realmente sucede y el mundo, el mundo entero a veces cierra los ojos y no quiere ver la realidad. Y uno no, y tú como hondureña, estás buscando la manera, exteriorizar esta cosa, buscando como una voz de auxilio para que, para que puede, de alguna manera haya una reflexión y una ayuda. Sí, sí, exactamente. Es nuestro grito de auxilio. Por ejemplo, yo, al ser artista, al ser creativa, al ser mujer y al no tener el poder que se puede tener en la política, mi poder está en la creatividad, mi poder está en el cine y es mi granito de arena para contribuir con todo lo que está sucediendo, poder contribuir y enseñarle a las personas, poder guiarles de alguna forma para que podamos juntos mejorar a Honduras. Debemos de rescatar a Honduras. Y cuando digo Honduras, también me refiero a Centroamérica y a toda Latinoamérica, porque el crimen organizado no es exclusivo de de Honduras. Eso es de Honduras, claro. Centroamérica, sí. Y lamentablemente hay mucho abuso y eso es lo que nos 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 damos cuenta en entonces incluyendo mi país, que es Perú, incluyendo mi país, lamentablemente la mujer siempre está por debajo, la mujer es la que tiene la culpa, la mujer es la que tiene que agachar la cabeza y aceptar el machismo, el machismo de los hombres. Y no es que uno sea, por decir, no feminista ni nada, son los derechos como mujer que uno tiene, porque estamos a la par del hombre. Merecemos respeto, consideración y merecemos también un lugar en la sociedad. Sí, exactamente. Nosotros como mujeres que damos vida, también le damos vida no solamente a un ser humano, sino que le damos vida a esta tierra, con nuestras ideas, con nuestras ideologías, con nuestra participación en la sociedad, aunque durante muchos años se ha mantenido a la mujer y se sigue manteniendo en varios continentes, en otros continentes, en otros países, a la mujer bajo el yugo del hombre. Yo le doy gracias a Dios de haber crecido en los países que he crecido, en haberme desarrollado en los países que me he desarrollado, porque tienen otra forma de ver la vida, otra forma de vivir. Y eso es bonito. Y por eso he regresado ya a mi país, para poder compartir lo que yo he aprendido en otros países. Sí, es otra mentalidad, porque lo que tú estás haciendo, como al principio lo hiciste, es de alguna manera colaborar. Yo creo que no solamente es un granito de arena, porque es una manera, es un medio, y el medio llega a todo el mundo. Y hablando de la película, aparte de todo esto, me gustó mucho el drama, todo lo que viene en la película, con respecto a la madre, a sus hijos, cómo sacarlos adelante, y cada hijo tiene una historia. La película es muy cruda, a pesar de que la suavicé bastante, es muy, muy cruda, y nos muestra una realidad que no queremos ver. Pero si nosotros no contemplamos nuestra historia tal como es, estamos condenados definitivamente a repetirla, y que estas masacres vuelvan a suceder, y vuelvan a suceder, y vuelvan a suceder, porque no estamos soltando. Y de la única manera que podemos soltar es viendo la cruda realidad y aceptando que estamos viviendo esa cruda realidad. Y ojo, que la he avisado bastante, pero la película impacta. Impactó tanto que en España ganamos una mención honorífica, que es prácticamente como un segundo lugar en un festival muy importante que se celebró en Barcelona, donde participaron más de 2.000 películas, entre, en la categoría de mejor película, habíamos 21 películas, y de las 21 películas, nosotros quedamos en segundo lugar, o sea, con la mención honorífica. Y ha sido tanto el impacto de la película, que lamentablemente, casi nadie habla de la que ganó el festival, sino que hablan de esperanza de honor. Es cruda, es fuerte, pero es la realidad. Y uno no puede tapar la realidad. Mientras, mientras uno no enseña lo que realmente es, no vamos a reflexionar, no vamos a tomar conciencia. Las autoridades y nada van a tomar conciencia. Me gusta mucho ese, esa, ese drama, porque, aparte de, 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 de ser hechos de la vida real, de que has tomado, que lo has, o sea, llevado a la, al, al cine, a la, a la, a la pantalla, enfocas también lo de las pandillas, porque yo creo que ningún joven se mete a una pandilla, porque quiere, quiero que me hables un poquito sobre eso, tú que estás ahí en el núcleo, que estás, eh, día a día, cara a cara con la realidad, no solamente como, como productora, sino como ser humano, como amiga, como familiar, como hija de Honduras. ¿Cómo es que llegan muchos jóvenes a la pandilla sin querer llegar? Justamente por eso, por la necesidad, a, y por la, a la miseria, a que nos está aorillando, todos estos gobiernos corruptos que hemos tenido, han aorillado a todo un país, a toda una sociedad, la han marginado, le han puesto el, el pie en la nuca a, a, a la sociedad hondureña, les ha quitado la seguridad, les ha quitado la salud, les ha quitado la educación, que son tres columnas vertebrales, por decirlo así, que son necesarias en el desarrollo humano. Entonces, si te le quitas la seguridad, la salud y la educación a un pueblo, le estás condenando a la miseria, le estás condenando a que sea tierra fértil para que cualquiera que venga alucinando con un espejito, por decirlo de alguna forma, este, ya, ya lo cautivas, ¿no? Le ofreces una nada y, 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 y esta persona alucina con todo esto y dice, bueno, pues es más fácil ser criminal porque yo no tengo educación, porque yo no tengo salud, porque yo no tengo una esperanza de un, un buen trabajo aquí en Honduras, la mayoría de, de los hondureños trabajan en maquilas. Las maquilas son estas fábricas gigantes de ropa, de calzado, eh, que vienen de. De construcciones, claro. Exactamente, de otros países, y eso es lo que se vive aquí a diario, la mayoría de las personas, eh, es su presente y es su futuro, la maquila, y las maquilas, ah, sí ofrecen trabajo, pero no es un trabajo digno, ¿por qué? Porque los humillan y prácticamente los esclavizan por una miseria. Entonces, mucho joven que tiene mucha ambición, porque todo mundo tiene hambre de querer saber, de querer instruirse, de querer tener cosas materiales, porque a eso nos han enseñado. Entonces, la única forma que encuentran es delinquir. Entonces, estas bandas criminales también utilizan las amenazas, la extorsión. Le dicen a un muchacho, si tú no te metes a, a nuestra banda criminal, vamos a violar a tu mamá, a a tu hermanas. Bien amenazados, claro. Vamos a matarlos, vamos. Entonces, muchas veces ahí no les queda otra más que meterse. Una vez que tú cometes tu primer crimen grande, como por ejemplo un asesinato, y nadie dice nada, sientes poder, muchísimo poder. Entonces, en eso se basan estas bandas criminales, en la ignorancia que está sufriendo nuestra juventud. Y nuestros niños, nuestra juventud, no son el futuro de Honduras, no son el futuro de nuestra sociedad, son el presente. Y es en el presente donde les tenemos que dar a ellos las herramientas necesarias para que en un futuro sean grandes en mente, en espíritu y como profesionales. Ellos en un futuro, si nosotros les damos las herramientas ahora, en el presente, en un futuro, ellos van a crear mejor a sus hijos, van a poder enseñarles mejores cosas que las que ellos tienen. Y es ahora donde tenemos que todos unirnos como nación para darle a los niños y a los jóvenes las herramientas para el futuro. Claro, las herramientas necesarias para poder construir un mejor futuro para nuestras familias y que tengan esa libertad de poder escoger y que sepan lo bueno y lo malo. Pero como tú dices, son los puntos básicos, ¿no? Que tiene que haber salud, tiene que haber alimentación, tiene que haber trabajo para que puedan desarrollarse. Dime, y no has tenido ningún problema, tú como productora, que ha sacado varias películas y que estás metida en esto, ¿no has tenido, digamos, algún problema con pandillas o algunas amenazas o nada por el estilo? No, voy a decirte algo que muy poca gente sabe o no quieren saber. Los pandilleros son seres humanos. Así. Los pandilleros no quieren estar en esta situación. Ellos han sido aorillados, han sido forzados a meterse a este mundo. La mayoría de ellos no quieren estar ahí. Están obligados por la necesidad de estar en las pandillas. Entonces, cuando el monseñor Rómulo Emiliani me llevó a hablar con ellos porque tuve cara a cara con ellos para pedirles permiso porque tenía que tener permiso de ellos, no solamente del gobierno ni de la Policía Nacional, que la Policía Nacional me apoyó en todo momento a hacer esta película. Yo necesitaba el permiso de ellos porque sin el permiso de ellos yo no podía bajo ningún concepto hacer esta película. Entonces, no, ellos me han tratado muy bien, han tratado muy bien a todo mi equipo. Hemos estado, las localizaciones que utilizamos en la película son las localizaciones reales. O sea, son las originales. Has estado allí en medio de todo. En medio de todo, sí. Y nos trataron súper, súper bien, muy educados y nos protegieron durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. Llegaban los niños y eso es una de las cosas muy bonitas que vivimos, que llegaban los niños y ellos querían participar en la película. De hecho, yo no tenía en la película algunas escenas escritas y me las inventé en ese momento porque los niños querían estar y los papás me decían, ¿puede salir mi hijo o mi hija en su película? Querían participar, claro. Querían participar, sí. Y yo les decía, ok, pero me tienes que firmar un contrato porque después no tengo problemas de imagen, ¿no? Entonces me firmaron el contrato y todo. Y me inventé así, de la nada, unas cuantas escenas donde salen varios grupos de niños, por ejemplo, jugando al fútbol. Cuando veas esa escena de los niños jugando al fútbol, esa escena me la inventé. Esa no estaba programada para estar dentro de la escena, pero era de alguna manera cómo colaborar con la ilusión de estos pequeños, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, una de las niñas que no salió, pero estaba atrás de cámaras porque ella lo que quería y su papá me firmó un contrato también para darme permiso para que la niña me siguiera a todas partes porque su sueño es ser directora de cine. Ay, como tu asistente, estaba detrás tuyo. Sí, andaba atrás mía, sí. Estábamos hablando de una niña como de nueve años. Entonces, durante los tres días que estuvimos grabando con ellos, bueno, tres fines de semana realmente, durante esos tres fines de semana, la niña andaba atrás mío. Entonces, y estamos hablando de una niña, ¿de qué edad? ¿Qué edad tiene? De unos nueve años. Unos nueve años. Ahora tendrá unos doce por ahí, porque eso fue hace tres años, antes de la pandemia. De hecho, fue en el dos mil veinte. Estamos hablando de hace dos años. Sí, bueno, casi tres años porque ya se viene dos mil veintitrés. Y la niña, pues, una de las cosas que hizo fue, yo le compré helados a todos los niños que estaban, que estaban trabajando conmigo. Y ella fue y llamó a todos los niños del barrio. Ah, para darle helados. Sí. El paletero feliz de la vida porque. Hizo un negocio completo, ahí hizo un negocio completo. Exactamente. Y la que estaba temblando era yo porque me estaba quedando sin dinero, porque los niños pedían uno y otro helado, uno y otro. Y lo peor es que fueron todos los niños del barrio. Tenemos fotos y de eso. Qué bonito. Qué bonita, entre lo que cabe experiencia de saber que así sea un helado, lo que sea, pero el poder darle un gusto a los niños y que hayan vivido ese momento de ver las cámaras, de ver la filmación, de poder sentirse por un momento importantes, de participar ahí. Pero lo que no te he contado es que ella estaba súper nerviosa. porque se me estaba acabando el dinero. Quiero que sepas que esta película, esta película la hicimos con 350 dólares. ¡Guau! Así que comenzó. Entonces, esas eran ya mis últimas escenas que estaba grabando y yo tenía como 40 dólares. Me quedaban, ¿no? Y la niña empezó a invitar a todo el barrio, a todos los niños del barrio. Y yo no sabía si iba a tener suficiente dinero para los helados. Es que era tu asistente, asistente de producción. Sí, acabó con todo el presupuesto la niña. Pero bueno, pero fue muy divertido, fue muy bonito. Aprendí muchísimo de ellos, cómo son como comunidad, porque se protegen entre ellos. Ellos no meten, no cometen sus fechorías en sus barrios. No. Ellos van y se meten en sus barrios y ellos cuidan su barrio. Entonces, durante el tiempo que estuve con ellos me sentí muy, muy protegida porque lo estaba. Y ellos colaboraron en todo momento conmigo. Si yo necesitaba un mandado, ellos mismos se ofrecían. Y yo les daba el dinero y me regresaban con el vuelto. Con miedo. Me regresaban en cambio, el vuelto. Entonces, era muy bonito. Sí, no, realmente se nos olvida que son seres humanos. Y son seres humanos. Y todas esas criaturas que viven ahí, en estos barrios marginales, no los podemos condenar simplemente porque vivan ahí. No es culpa de ellos de haber nacido y de vivir en esos lugares. Es culpa de los gobiernos. Una vez más, los políticos tienen fastidiado a nuestro país. Claro, lamentablemente es así porque ellos buscan la protección entre ellos, cuidarse entre ellos. Pero así como esa comunidad, hay otras comunidades de pandillas. Y el problema es cuando hay esos enfrentamientos, digamos, de las pandillas también, ¿no? ¿Has podido vivir en algún momento durante, bueno, no, tal vez en la filmación, pero en algún momento el hecho de que se hayan enfrentado pandillas? No, 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 no. Ellos tienen territorios neutrales y esos territorios se respetan. Hay una línea invisible que todo el mundo sabe. De aquí para allá pertenece a tal pandilla y de aquí para acá pertenece a la otra y así sucesivamente. Ya se lo dividieron. Y hay una línea neutral que cualquiera que pase por esa línea no le puede pasar absolutamente nada porque están protegidos por esa neutralidad. Mira qué bien, entre todo eso están organizados. Esto fue hace tres años. Luego de estos tres años, ¿tú has tenido algún contacto vía telefónica, vía WhatsApp, tal vez o algo así, con algunos de los pandilleros, o sea, mantener alguna relación como amiga o como consejera o algo así han mantenido con alguien de las pandillas? No, no, no hemos tenido contacto. En ningún momento intercambiamos números de teléfonos, pero sí he podido verles personalmente ahora que se presentó la película y tuve la oportunidad de invitar a unos cuantos de ellos para que viesen el trabajo en lo que ellos pudieron participar. Recuerda que ellos realmente no actuaron en la película. Yo no tengo a pandilleros trabajando en la película, todos son actores, pero sí utilizamos sus locaciones, sus locaciones, claro. Entonces, se les invitó, se les invitó para que fueran a ver sus locaciones y especialmente, por ejemplo, los padres de los niños de los que te estoy hablando, se invitó a algunos cuantos para que fueran a ver a sus hijos. Para claro, para que estuvieran ahí presentes. Bueno, pero también veo que se viene una quinta película que ya próximamente también para enero ya podemos nosotros saber un poquito, un poquito el nombre de la quinta o todavía, o todavía está en secreto. No, 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 la cinta se llama Ritzi Mabel. Ritzi Mabel fue un estudiante de magisterio que la asesinaron unos militares a la edad de 17 años aquí en Honduras en 1991. Entonces, la historia de ella es muy importante para la historia del ADN, no solamente de Honduras, sino que a nivel internacional. La muerte de ella abrió muchas cosas en Honduras, destapó una caja de Pandora y ella terminó, su muerte termina con la, antiguamente, anteriormente en Honduras, el servicio militar era obligatorio. Claro. Pues su muerte acabó con todo eso. No teníamos un ministerio público, ahora lo tenemos. Su muerte también fue la primera persona a quien se le hizo una prueba de ADN en Honduras. Entonces, cuando viene redactada la carta de los resultados del ADN, dice literalmente que el vello público y el semen y la sangre encontrada en el cuerpo de Ritzi Mabel es similar al del asesino. Entonces, los abogados, los jueces que eran amigos del asesino, porque él era un hombre de muchísimo poder, porque era militar, dicen, no, la palabra similar no es concluyente. La palabra similar dice que se puede parecer, pero que no es. Que no es. Entonces, por esa palabra desestimaron las pruebas de ADN. Entonces, el FBI, que era el que estaba involucrado, dijo, ok, entonces, ¿cómo vamos a poder solventar esto en casos futuros? Y fue cuando se inventa el porcentaje del 99.9%. Entonces, la muerte de ella viene a cambiar la forma en que se redactan las pruebas de ADN. Qué tristeza que se pudo sacar muchos avances, se desarrolló mucho la técnica de poder sacar resultados positivos o de algo, pero en base a la muerte de una persona. Es muy triste. Y de una niña, y de una niña porque tenía 17 años. Es una jovencita que recién empezaba a vivir. Ya vamos a tener oportunidad el día a día, porque yo voy a estar ahí y de poder conversar más contigo, porque hay mucho que hablar, hay mucho que contar. Y son temas tan reales, son temas, son vivencias. Es esa realidad de nuestros países. Yo vuelvo a repetir, nuestros países, porque también soy de Perú, también se ven muchos casos, hombres que matan a mujeres, que se meten en pandillas para protegerlos. Y todo eso, y cómo cambiar, qué hacer, aparte de tu voz, tus películas, llevarlas para que estos sean expuestos ante el mundo. Que toda esa gente, de alguna manera, pueda ayudar y que reflexionar esos políticos que lo único que hacen es llenarse el bolsillo de dinero y no les interesa lo que sucede en su pueblo, lo que está pasando. Y que esos jóvenes, esos niños que están ahorita, de una u otra manera, dentro de pandillas, sí, como tú dices, son seres humanos, son personas con sentimientos, que la vida los ha hecho duros para poder enfrentar situaciones como las que están enfrentando, cuidar de sus familias, protegerse de otros lados, pero que no tienen una u otra manera, que muchos jóvenes las tienen en otros lados y que tienen el derecho de tenerla. Sí, exactamente. Eso es lo que queremos, como te digo, denunciar a nivel internacional a través de la película, ¿no? A mí me gustaría que los gobiernos, no solamente el de nuestro país, sino que todos los gobiernos del mundo, porque los tentáculos están llegando muy lejos, ya las pandillas llegaron a Europa. Entonces, que sepan de la importancia de cómo frenar esto a tiempo, porque si no se les va a ir de las manos a todos y puede estallar una guerra en todos los países. Entonces, y es poder, todo el mundo quiere poder. Exactamente. El poder que yo quiero es poder ayudar a que reflexionemos y a que marquemos la diferencia como seres humanos. Entonces, de eso va la película, porque también tenemos personajes que marcan la gran diferencia, como por ejemplo tenemos a la profesora, que ella va una milla extra en su camino de maestra para intentar salvar a uno de sus alumnos que se está perdiendo en el mundo de las pandillas. Exacto. Es una historia muy bonita esa parte de la profesora. Y está inspirada en maestros que yo he tenido que han ido a esa milla extra para poder favorecer la educación de sus alumnos. Exacto. Si todos se unieran en un solo corazón, en un solo punto, en ayudar, en ver que esa juventud, que esa juventud, que esos niños, que sean un futuro y que ellos tengan una vida normal. Claro que hay lugar y cabida para todos en el mundo, ¿no? Y que deberíamos de respetarnos los unos a los otros y que el dinero de los poderosos no se va a ir, no se les va a gastar. Claro. Sí, comparte con los demás. Y ojo, no estoy diciendo compartir de regalar, no. Estoy hablando de compartir en educación, en seguridad. Creando trabajo para ellos. Trabajando, exactamente. Y pagar, pero pagarles dignamente, no una miseria. Exacto. Sino que pagarles dignamente, que una familia tenga el dinero suficiente para poder alimentar, educar y proveerles salud a sus seres queridos. Eso sería justo, por ejemplo, en Liechtenstein, hasta el barrendero, tiene una gran mansión. ¿Por qué? Porque está bien repartido el dinero y siguen siendo barrenderos. Nadie está queriendo ser presidente o rey de Liechtenstein. Ya los tienen, pero tienen trabajos dignos, porque el ser barrendero es digno y les pagan bien y les pueden proveer a su familia un hogar seguro. Invitamos a la reflexión, invitamos a la autocrítica, invitamos a que también observemos a la sociedad y no para criticarles de una manera negativa, sino que para poder inducir a la persona que vaya a ver en la película que piense, que reflexione, que estas personas son seres humanos. No hay que demonizarlos, sino que hay que intentar ayudarles. Exactamente, querida. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido este espacio con nosotros, por dar a conocer todo lo que tú has venido haciendo, lo que estás haciendo y que seguramente seguirás haciendo. Y que así como esta gran película, la que se viene también y que eres una persona que desde los 13 años está trabajando y dándole a eso por esa gran trayectoria que tú tienes. Y que en base a todo lo que tú estás haciendo, yo sé que eres esa voz de ese pueblo dormido, esa voz y esa imagen de alguna manera para poder representar a tu país, representar a todas estas personas jóvenes necesitados de apoyo para vivir mucho mejor una vida digna. Y ojalá hayan muchas más así como tú. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en TV Radio Miami en el programa Elis y las Estrellas.